Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los padres. Padre celestial, te adoramos. Toda paternidad tiene su origen en ti. Fortalece la paternidad en nuestra tierra. Dale a los hombres corazones llenos de coraje para defender y proteger lo que es bueno. En sus sacrificios, ayúdalos a mantener a sus familias y consuélalos con buenos amigos. Bendice a nuestros padres. Recompénsalos por su amor sacrificado y concede descanso eterno a aquellos que han fallecido. Que los hombres y mujeres que nunca han conocido el apoyo de un padre amoroso, lleguen a conocer el de San José. Amén. ¡Gracias por su amor! 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 Amén. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Son, and of the Son, and of the Son. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Colidio! 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 Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como Madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga, hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios los resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarbientes los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Ríndanle homenaje temblando. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Alleluia. Dominus for viscum et cum seri tutu. Vexio sancti evangelis secundum johane. Gloria a ti, mi homie. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy a preparar de sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Señor, no sabemos a dónde vas. La verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Hoy, conmemoramos las apariciones y mensajes privados de la Virgen a tres pastorcillos en Fátima, Portugal, en 1917. En estas apariciones privadas de la Virgen, probablemente sean las más influyentes en la historia de la Iglesia. Iniciaron una consagración papal del mundo al Inmaculado Corazón de la Virgen, en varias ocasiones, la más reciente dirigida por el Papa Francisco, marzo 25 de este año. Llevaron a un aumento en la devoción de los primeros sábados del mes, que continúa hasta hoy, y también han inspirado una adición permanente al rosario de la oración de mi buen Jesús al final de cada década. Más de un siglo después, la gente aún habla de los mensajes que la Virgen comunicó a los tres niños, y cómo estos mensajes siguen relevantes hasta hoy. La esencia del mensaje de Fátima es una articulación de la misión central de la Iglesia en medio del mundo, o sea, la salvación de las almas. El mensaje claramente proviene de una madre preocupada por sus hijos en la tierra, que se desvían de la enseñanza de su Hijo Jesucristo para llamarlos de regreso a la verdad plena y salvar sus almas de los fuegos del infierno. No es a menudo que la gente recibe comunicaciones extraordinarias del cielo, nuestro Señor, la Virgen o los santos. De hecho, es muy raro. En algunas ocasiones sucede que ciertas supuestas revelaciones privadas parecen auténticas al comienzo, pero no son aprobadas por la Iglesia después de una examinación detenida. La Iglesia siempre examina estos fenómenos con detenimiento para asegurarse que sean auténticos, porque siempre hay la posibilidad de error o engaño. Tanto los poderes demónicos como los seres humanos son capaces de producir aquello que parecen ser apariciones de origen celestial. Así que al evaluar las revelaciones privadas cuando ocurren, es útil recordar lo que es lo que enseña la Iglesia al respecto en el catecismo. En el párrafo 66, el catecismo explica cómo no ha de haber revelación pública adicional más allá de lo que está contenido en las Sagradas Escrituras y la tradición sacra. El catecismo dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el siguiente párrafo, el 67, el catecismo explica cómo la revelación privada, las revelaciones privadas son distintas de las públicas. El catecismo dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Así que la Iglesia esencialmente enseña que no debemos entender las revelaciones privadas como que de alguna forma añaden a la revelación pública. No se trata de una revelación pública adicional. Esas ya han sido completadas. Los fieles no están obligados a adherirse a ellas de la misma manera que han de adherirse a las sagradas escrituras y la tradición sacra. Las revelaciones privadas, incluso si la Iglesia las declara libres de error doctrinario y dignas de creerse, nunca deben considerarse parte de la tradición sacra o la revelación divina. La revelación pública exige fe, en tanto que la revelación privada es una ayuda a esta fe. Al discernir cómo entender la revelación privada, estamos llamados a hacerlo no unilateralmente, sino siempre en unión con el magisterio de la Iglesia, con el Papa y los obispos, en unión con ellos. Afortunadamente, el magisterio de la Iglesia ha proporcionado ciertas pautas para entender el mensaje general de Fátima y cómo interpretarlo en alineamiento con la enseñanza católica tradicional. En el año 2000, la Congregación de la Doctrina de la Fe, guiada por el Cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, publicó un documento revelando la tercera parte del secreto de Fátima, que previamente había permanecido sin divulgarse, y proporcionó una interpretación detallada de todo el mensaje de Fátima. Las primeras y segundas partes del secreto de Fátima, o sea, el mensaje en sí que la Virgen le comunicó a los pastorcillos, tenían que ver con una visión del infierno y la caída de los pobres pecadores al infierno. Y las imágenes con las que describían los niños, la imagen del infierno es bastante aterradora. Hablan de un gran mar de fuego debajo de la tierra, en la que se adentran los demonios y las almas humanas que flotan sobre las llamas que surgen. Y luego se escuchan alaridos y llantos de dolor y desesperanza. Y la Virgen explica a los niños que Dios desea salvar a los pobres pecadores de esta realidad. O sea, no es su voluntad que esto les pase. Quiere salvarles de esta realidad. Y está llamando por el establecimiento en el mundo de la devoción al Inmaculado Corazón de María. El mensaje general de estas dos partes del secreto es el inmenso amor que Dios tiene por todas las almas y su deseo de salvarlas. El documento relacionado documenta sobre el Inmaculado Corazón de María. Dice, según San Mateo 5, 8, que dice, Bienaventurados los puros de corazón, pues verán a Dios. El Inmaculado Corazón es un corazón que con la gracia de Dios se ha convertido en perfecto. Ha llegado a una unidad interior perfecta y por lo tanto ve a Dios. Ser devoto al Inmaculado Corazón de María significa, por lo tanto, aceptar esta actitud de corazón que hace el fiat, el hágase, en mi segunda palabra, el centro de la vida de cada persona. En otras palabras, la devoción verdadera al Inmaculado Corazón de María no solo involucra realizar un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, por más importante que sea, sino un vivir en imitación cercana al Corazón de María. Al estar de devotos al Corazón de María, nos dedicamos a ser como ella. Ella se convierte en nuestro modelo. Nos volvemos como ella, santos, obedientes, misericordiosos, humildes, pacientes, bondadosos y caritativos. Y mientras más nos asemejamos a María, más permitimos que el Señor se encarne en el mundo. Y con respecto a la tercera parte del secreto, el SDF cierra cualquier noción de visión apocalíptica con respecto a esta. Mientras que la tercera parte contiene ciertas imágenes dramáticas, como un ángel con una espada en llamas, y la virgen y el obispo vestido de blanco y católicos que suben por una montaña con una gran cruz en la cima, que todos son muertos por un grupo de soldados y los ángeles que toman la sangre de los mártires y reciban a los mártires que están en camino a Dios. El CDF explica que esta visión no debe ser tomada como una representación exacta de eventos futuros. o que esté prediciendo exactamente eventos futuros. El papel de la profecía o de las imágenes proféticas no son principalmente de predecir el futuro, sino de llamar a la gente al arrepentimiento. De hecho, el magisterio considera cualquier evento descrito en la visión que ya han ocurrido en el pasado. El CDF dice, y cito, en lo que respecta a los eventos individuales descritos, pertenecen al pasado. Aquellos que esperaban revelaciones apocalípticas emocionantes acerca del fin del mundo o el curso futuro de la historia se van a ver desilusionados. Fátima no satisface nuestra curiosidad de esta forma. Así como la fe cristiana en general no puede reducirse a un mero objeto de curiosidad, lo que permanece ya era evidente cuando empezamos nuestras reflexiones sobre el texto del secreto, la exhortación a la oración como la senda hacia la salvación de las almas, y de la misma forma el llamado a la penitencia y la conversión. Esencialmente, pues, el mensaje de Fátima es un llamado urgente de parte de nuestra madre que nos ama a que oremos, guardemos penitencia y ayunemos, lo cual es todo esencial, el mensaje de salvación. Nuevamente, es una ayuda para la fe. No le añade a la doctrina de la fe, sino que es un auxilio para la fe. Y finalmente, el CDF aborda una expresión clave del secreto de Fátima que se ha vuelto famosa. María dice, mi inmaculado corazón triunfará. Y la CDF interpreta que esto significa, y cito, el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más poderoso que las armas de todo tipo. El Fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque trajo al Salvador al mundo, porque gracias a la sí que ella pronunció, Dios se pudo hacer hombre en nuestro mundo y permanece así para todos los tiempos. El maligno tiene poder en este mundo, como vemos y experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad continuamente permite que nos alejemos de Dios. Pero como Dios mismo tomó un corazón humano y así pues dirigió la libertad humana hacia lo que es bueno, la libertad de elegir el mal, no tiene ya la última palabra. Desde ese momento en adelante, la palabra que prevalece es la siguiente. En el mundo tendrán tribulación, pero, ánimo, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a que confiemos en esta promesa. Y este realmente es el mensaje que perdura de Fátima, en especial en nuestra propia época de violencia en auge por culpa de la guerra y amenazas de violencia. Es solamente al ser devotos al Inmaculado Corazón de María, y no al volvernos temerosos y al hacer nuestros corazones más semejantes al de María, que esperamos lograr la victoria de Cristo en el mundo por sobre el pecado y la muerte, por sobre el mal. Y para hacerlo debemos darle la espalda a nuestros propios pecados, a nuestro egoísmo, nuestra soberbia y acudir al amor de Dios y al prójimo. Gracias. 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 Con Nuestra Señora de la Esperanza nos regocijamos en la resurrección de Jesús y pedimos al Padre por todas nuestras necesidades, por nuestra nación, por la integridad de nuestro sistema judicial y que todas las ramas del gobierno se dediquen a buscar el bien común y protejan la dignidad y derechos de la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Por la revocación de Roe vs. Wade y Planeamiento Familiar vs. Casey en la decisión final del Tribunal Supremo en Dobbs vs. Jackson, roguemos al Señor. Por la conversión de los corazones y mentes de aquellos que abogan por el aborto, roguemos al Señor. Por un nuevo compromiso a edificar un Estados Unidos donde los niños sean bienvenidos, queridos y cuidados, en donde los padres y las madres sean animados y fortalecidos y donde el matrimonio y la familia sean reconocidos y apoyados como las verdaderas bases de una sociedad saludable y próspera. Roguemos al Señor. Por la intercesión de la Virgen y su guía, mientras la iglesia continúa caminando con las madres y familias necesitadas y continúa promoviendo alternativas al aborto y busca crear una cultura de la vida. Roguemos al Señor. Y roguemos en unión con el Santo Padre por el fin del conflicto en Ucrania, por la paz en Ucrania y el mundo, y por todos aquellos que se han visto afectados por la violencia de la guerra, que encuentren paz y sanación. Roguemos al Señor. Padre, amantísimo, la resurrección de tu Hijo nos da un nacimiento nuevo en una esperanza viva. Ayúdanos siempre a vivir en esa esperanza. Te la pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. En la festividad de la Santísima Siempre Virgen María. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza diciendo. ерno. Noyl灰 Noy, los ángeles y los milifduro. Noy, los ángeles y los sólidos. Noy, los ángeles y los cielos. Noy, los ángeles y los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Alegrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuatro, cuatro, seis. Amén. 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 Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries, the Eternal Word. Amén, Masters.